Bueno, arrancamos otro directo, estamos en Straberry, enfrente a Henry Elson Amsangus, Henry Elson e hijos, carpintería. Y tenemos retos, tenemos retos pendientes, tenemos el de bandido, el de taur, el herbolario, a ver si encontramos más vallas para comer, este va a estar complicado, porque de Banjón a Blackwater, en 17 minutos, no es que no pueda llegar, sino que me matan antes, ¿no? Pero lo voy a tratar de hacer, por más que no tenga, con el Artur, ¿no? Por más que no pueda ingresar, me van a perseguir, pero como el tema acá es un tema de llegar, posiblemente lo pueda hacer. Mi maestro cazador, voy en cuatro. Especies, las tengo que rastrear con los prismáticos. Y esta zona, sabemos que, la zona donde estamos, la zona nor, o noreste, digamos, esta zona de acá, acá tenemos un montón de especies, las cuales podemos rastrear con los prismáticos, y a ver si podemos completarlas, ¿no? Algunas ya las he rastreado, digo, no recuerdo cuáles fueron, porque la verdad que fui probando. Y, bueno, vamos a dirigirnos, por decir algo, a esta zona, que donde hay pumas, hay chanchos, hay... hay de todo, hay de todo. Bueno, nos vamos para ahí. Chao, sin más. Tenemos que seguir robando gente también. Y tratar de sacar lo más posible, no solamente subiéndose a un tren, como hice la otra vez. En el otro directo me subí a un tren y estaba robando a todos los que pude. Y llegué a la mitad. O sea que, con tomarme otro tren, llego. Pero bueno, por ahí podemos robar también por acá a alguien. Pobre loco este del carro, puede tener cinco pesos. También hay que medir esas cosas, ¿no? Vamos a poner el sombrero, porque... Me gusta bailar turco. Con sombrerito. Ya. Vamos a ir con los prismáticos, a ver si pueden morir. Ya. Ya. vamos a ir con los prismáticos a ver si podemos ir rastreando a ver si podemos rastrear algún animal y ahí pasó una liebre pero la liebre ya la tenemos esa me acuerdo ahora la rastreada ay que te toqué cualquier cosa vamos a ver si podemos ver algún animal de acá bueno bueno quédate quieto y 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 No, ahí no me deja el águila real. No, 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 no. A pesar de tener la calidad baja en agua, el agua se ve bastante linda, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ahí por lo menos actualizamos algo. No vale la pena tirarle a la rata porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé si nos sumó el guapiti por ejemplo, que no lo tenía, sí, nos sumó, vamos en 6, estamos en 4, ya que sumó la rata y sumó el guapito, lo que no me avisa en el menú. No me vienes algo tranqui. Si nosotros nos bajamos, podemos bajar y no vuelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siete, nos faltan tres animales. si hubiera un perfecto octavo lo podíamos lo más difícil que lo veo acá es el tema de los pájaros nos pide para llegar al 100% tenemos que tener los pájaros estudiados vamos a ir despacito porque en esta zona sabemos que hay muchos animales vamos a abocarnos un poco al de tratar de cumplir con ese reto de esta posición donde estamos los animales no se van a asustar a ver si encontramos algún castor por ahí no se van a asustar sabíamos que estamos en tierra de osos vamos a ver un castorcito por acá posiblemente más adelante vamos a llamar el caballo para que no se nos quede vamos a ver un castorcito No, no, no. A ver si nos dio el castor. Ocho, sí, nos faltan dos. Ocho, sí, nos faltan dos. Ocho. 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 Pantea el chancho Tiene un jabalí ahí para comérmelo esta noche Esto vamos a cargarlo porque tenemos Hay tramperos cerca, muy cerca Vamos a acampar por acá Vamos a comer un pedacito de caza mayor Un osito al escabeche, a las grasas Como comemos acá en Uruguay No, oso no, pero otro bichito Cuadrúpedo Rocinarlo ahí a punta, cuchillo En esta zona sabemos que tiene lobo, tiene oso, tiene puma Cualquier bicho te sale de cualquier lado, te morfa Lo único falta que venga un caza de recompensa Que por suerte acá no tenemos precio a la cabeza Pero en otros lados tenemos no sé cuánta plata Bueno, acá nos convendría dormir Y mañana es mañana O sea, ahora nomás Por lo menos nos vamos a vender la piel esa Y así no andamos con el caballo cargado Descontamos el campamento Cumplimos con un reto Ahora sí, vamos a mandar con la... Ahora sí, el tiro limpio me lo dio El oso que maté No Animales abatidos con un tiro limpio tras haberlo llamado Tengo que llamarlo primero, obviamente El dorso se me abrió arriba Sin criterio ninguno Dijo a este Al morgan me lo como A mí a dónde estamos Estamos ahí El trampero vamos a dejarlo marcado Porque... El caballo pega sus relinchos Y acá te vengo a vender Tengo que vender en una porquería Tengo que vender en una porquería Esto... Tiene el de coyote en perfecto estado Vamos a venderse la... Qué malo por bubantea Pensar que... Con los primeros hurrones podemos llevar muy poca cosa, no? Y ahora... Dos dólares cada... Cuatro de la trucha Esta la pescamos muy grande Y ahora... Dos dólares cada... Cuatro de la trucha Esta la pescamos muy grande ¿Qué le podemos comprar? All made to measure Si queremos... Cazador de oso... No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada ah, he's a drinker, man rey tu cazador acá, bandolera de maestro cazador vamos rara bandolera bandido funda de bandido bandolera de bandido 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 de bandido 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 Bien, montura, bien, bandolera de maestro Casado, ¿qué te parece? GTX 750 Ti de 2 GB, y mire cómo se ve, está bastante bien, optimizada, hay un video que yo hice para la gente como yo, que tiene un buen procesador, tiene una muy buena cantidad de memoria, 32 GB, pero el cuello de botella está en los 2 GB de las 750 Ti, que no da mucho, y bueno, tratamos de configurarla lo mejor posible. Estas zonas siempre los marca la Pantera, ¿no? Pantera, güey, pum, no sé qué, charraco feo. Bueno, la cuestión que tengo que llamar a un animal y hacer un tiro perfecto. Hay que tratar de disparar la cabeza y con la bala correcta, ¿no? No le podemos tirar con esto a un ardillo, pero sí, por ejemplo, un saludo negro que está ahí, sí, donde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? yo te digo estos ojos de ahora no vienen como los de antes el oso está ahí ahí perfectamente identificado ya que yo tengo que apuntarle no me deja llamarlo y 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 Lo que no me dejó, no entiendo porque no me dejó llamarlo. Ahí te me deja llamarlo. No lo maté, me quiero matar. Bueno, vamos a pelar el oso este que despellejar el oso. Bueno, hay carne en casa mayor y un oso a la brasa espectacular. Ahora tenemos un problema con la piel del oso. Lo vamos a pellejar. Y no nos va a dar la posibilidad de descargarlo. Pero estamos cerca del trampero. Morgan dale pata. En Panamá que el trampero está guiando. Esta es una de las zonas que yo creo que tiene mejores oportunidades de casa de todas. Con una variedad importante y con animales bastante complicadas. El morgan está sumando la pajarilla. El morgan está guiando. El morgan está guiando. El morgan está guiando. El morgan está guiando. por ahí había visto cuando venía teniendo el oso algún bichito ah me gusta la pradera una pradera más allá la pradera más allá No, 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 no. lo llamé y de un tiro quedó seco bien, un zorrito rojo después le dejemos no importa la especie acá porque son 5 tiros perfectos en el caso del oso no me dio chance no entiendo porque no me dio chance de llamarlo voy a hacer un zorrito de eso de rojo no, me dio tapado ahí mirá tener un bichaco ahora si me deja acercarme un poquito que tolpesa la mía, ¿no? a ver ahí si lo puedo llamar no importa, no importa ahí no quiere ser pirata ay, me dene porque viene la mano No puede ser tan piche de juego. Ah, sí, me dio dos segundos. Lo único que no me la dio en pantalla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes hambre? Esperá. Andá para el boliche. Y encajate el... Ahora se me perdió el oso. 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 De todas maneras vamos a ir caminando para ese lado. Debe en mano. Ahora se me perdió el oso. Ahora se me perdió el oso. Hay que arrarle. Hay que arrarle. Hay que ser anormal. Burro. No está bien. Falta matar un caballo. Nada. Muy fuerte lo mío. Ahora se me perdió el oso. Tomá. No. Ahí me lo corre el otro que viene ahí. No te digo yo. Este nabo. Abombado. Si le tiro se me pudre todo acá lo que estoy haciendo. No te digo yo. 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 No, no, no. Este, 4 de 5, no dio si, tiro limpio. Yo la verdad que he hecho el juego, al principio lo hice y yo creo que como muchos de nosotros y los que no apasionó este juego, lo hicimos de una manera, disfrutando la historia y contándonos con este mundo abierto que es espectacular, pero omitimos un montón de cosas. Yo aclaro que soy un abuelo que le gusta jugar. Yo no soy gamer ni nada por el estilo. Y los caballos corren porque hay algún bicharraco grande ahí. Y bueno, jugamos. Acá tenemos una muy buena visión de... Este es el prado que yo les digo que hay de todo. No, 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 no. Tengo que acercarse un poquito más. Ahí va, abandonada, posibilidad de llamar. 5 de 5. Despelleja a tres osos negros o pardos Pero mirá vos Acabo de matar a tres En este directo mismo Y matamos a tres Ya la misión la tenía La tenía hecha O sea que por esta zona mismo No nos precisamos ni mover Pero Después de esto Vamos a Hacer una dormida Con el Morgan Que coma algo porque se lo merece Terminó la La misión La misión es el reto Tomar el campamento para que duerma Así salvamos la partida Y Iremos a vender las pieles Y a buscar Más osos Te recuerdo que estamos transmitiendo Todos los días Con este COVID que nos viene Acá desde Uruguay De 600 contagios diarios Pasamos a No sé A tres mil y pico Las fiestas de fin de año Navidad Navidad no fue tanto Después de fin de año Fue Estrepitosa la cantidad De casos que han habido Y bueno Lo importante es cuidarse Cuídense todos Con mucha salud Y el abuelo Sosita 608 Estará transmitiendo Dentro de un rato Vamos a comer algo primero Que pasen bien Gracias por acompañarnos